Hola hermosa familia, mamadixen de regreso y bienvenidos a otro viernes de belleza aunque este tutorial va a ser nada más contestándoles sus dudas del video que subí que se llama por título de coloración extrema en un solo día así es que déjenme decirles el porqué de mi ausencia me retiré como tres meses pero la razón fue porque mi hija tuvo una cirugía si gustan saber de qué se trata su cirugía les voy a dejar el link de su canal en la cajita de información por si gustan ir a visitarla ella ahí les explica de qué fue su cirugía también me llegaron unos sobrinitos de México y una de ellas venía embarazada así es que pues también traté de cuidarla se alivió y también fue imposible ya filmar y me enfermé un poquito también esa también fue la razón la cual yo desaparecí un poquito de aquí de mi canal pero ya estoy de regreso así también aquí les aclaré esta duda porque me preguntaban mucho el porqué ya no subía videos que por favor regresara y pues aquí estamos con muchísimo gusto y así es que pongámonos cómodas y hay que empezar lo que yo sí les quiero aclarar es que no soy profesional me gusta mucho hacer este tipo de trabajo y tengo muchos años haciéndolo y mi hija que estudió cosmetología todavía vino a reforzar más lo que yo sé yo no lo estudié pero me gusta muchísimo las profesionales que entran a criticar mi trabajo y que dicen estás utilizando productos es genérico solo sé que comentarios me dejan ahí es obviamente este video es para que las personas normales común como yo puedan hacer este trabajo sin necesidad de ir a un salón de belleza muchas personas también me preguntan que qué es bleach el bleach es el polvo decolorante oh my god chicas la pregunta súper repetida muy repetida es qué color le apliqué mi chicas por favor pásenla a la cajita de información ahí les dejé todo por escrito lo que utilicé todo el tono del tinte el tono la numeración todo 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 está completamente escrito en la cajita de información por favor vayan a verla aquí Susana López me dice wow en serio quedó así en un solo día y ponele el signo de interrogación es difícil de creer pero bueno quedó muy lindo se los juro que este procedimiento lo hice en un día empecé como a las 11 de la mañana y terminé hasta las 10 de la noche creo que eran las 10 de la noche durante todo ese tiempo estuve trabajando en el cabello de mi cuñada es súper importante de que cuando estés aplicando el bleach o el decolorante estés muy atenta muy atenta de cómo va desbleachando ahorita también vamos a seguir con esa pregunta porque me preguntan mucho que cuánto tiempo lo dejé jejeje Zulu Verduzco te aseguro que no dice muy buen trabajo lindo pero a mí me parece que quedará pelona en unos meses ojalá y no no, no ha quedado pelona ya pasaron no sé si fueron 3 o 4 meses ya si puedo les voy a meter un clip aquí en este mismo video para que lo vean cómo lo tiene ok familia hermosa para todas las que me preguntan que mi cuñada de seguro está pelona después de su decoloración extrema que le hice miren aquí está su cabello y para que vean que está muy bonito no maltratado se lo retoqué también porque ya necesitaba su retoque ya van dos retoques desde que se lo hice desde que le hice el cambio van dos retoques con este que le acabo de hacer y como pueden ver está hermoso y no lo he planchado tampoco porque me dicen que solamente planchado queda bonito y no ahorita no lo trae planchado y lo trae muy bonito lo tiene muy sano miren el movimiento de su cabello está muy bonito ahí está para las que dudan miren y como pueden ver no es falso porque ya está crecido también ya lo traigo más corto ya está bien largo este comentario también me dice hola oiga yo tengo el cabello unas partes negras y otras marrón me lo quiero decolorar y pintar morado si me servirá la misma decoloración no sé qué quedará decir PD su trabajo es hermoso espero me responda esta también esta pregunta me la hacen mucho que dicen que su cabello lo tienen de diferentes colores la razón va a ser por lo mismo de que si lo tenían tinturado de negro o lo tenían tinturado de café o lo que haya sido y se lo empezaron a deslichar o se lo empezaron a decolorar entonces el cabello queda de diferente color para que ustedes puedan sacar esos parches de su cabello necesitan tener un cuidado muy exclusivo cuando se estén aplicando el decolorante por ejemplo si tienes manchones de negro tienes que aplicar el bleach donde tienes el manchón negro si tienes el manchón café donde tienes el manchón café hasta que esos mechones o lunares como le quieras llamar se vayan desapareciendo ya cuando tú veas que se aclararon lo suficiente entonces ya puedes aplicar el decolorante en todo el cabello parejito pero primero tienes que dedicarte a lo que son los lunares que tienes en el cabello porque si esos lunares tú los quieres quitar aplicándote en todo el cabello créeme que no lo vas a lograr necesitas hacerlo nada más enfocándote en los lunares que tienes ya sean negros o sean marrones me dicen que no vaya a dejar de subir mis recetas de comida y no, no las voy a dejar de subir unas dicen que les gustó mucho mi técnica y como lo explico muchísimas gracias también ok aquí dice que rubia tan falsa obvio pues si se lo estamos decolorando no es una rubia natural dice pelo rubio y mono negro ay chica de verdad no entiendo por qué te metiste a ver este video me imagino que te interesaba este trabajo por eso te has de haber metido aparte de que tienes que limpiar bien tu monito negro para que no se vea y nada más se te vea la decoloración te lo recomiendo mucho Damaris TP dice wow me encantó en serio dice te cuento yo me lo decolore y quería un color plata batallé tanto para que me quedara así quise darle un color más claro y terminé en un naranja me moría dice dice viendo tu video wow en serio super buenas recomendaciones es lo que necesitaba te quedó hermoso saluditos saludos hermosa ok este comentario me lo dejó Concepción Ingrid Castillo Ávila debes de saber que con un tinte negro jamás por el bien de tu clienta o persona a la que estás atendiendo se le aplica peroxido del 30 siempre es del 20 para no maltratarlo ay chicas es que yo les digo que yo trabajo a mi forma la verdad es que el 20 no te va a sacar el color negro imposible necesitas el 30 a fuerzas y para no maltratárselo debes de tener muchísimo cuidado y la verdad es que el 30 funciona muy bien el 20 no lo recomiendo para sacar un color negro Kayla Flores Aragón pregunta quiero hacerme mi pelo como tú lo tienes lo tengo negro no me le he hecho tinte desde el 2016 consejos por favor esta pregunta es muy importante también porque también me la repiten mucho me dicen que tienen un tinte de un color que tienen tinte de otro que tienen tinte del que sea del color que sea y que ya tienen años que ya no se lo tinturan o que ya no le aplican tinte la verdad es que no importa no importa el tiempo aquí es lo mismo para poder retirar un color no importa que te lo hayas pintado ayer no importa que te lo hayas pintado el año pasado es lo mismo va a ser lo mismo para retirarse si tú ya le aplicaste tinte no va a importar nada el tiempo que lo hayas hecho si fue desde el 2016 estamos en el 2018 ya van dos años de que te lo aplicaste la verdad es que el tiempo no importa va a ser lo mismo para poderlo retirar es el mismo trabajo no hay excusas de que ya tienes años de que te lo aplicaste y que te va a quedar mejor o que va a ser más fácil de retirar no la verdad es que no va a ser lo mismo dice Ana Loredo dice primero de ver el video primero de ver el video la verdad me brinque hasta el minuto que dijiste porque solo quería ver el resultado pero después de ver el proceso definitivamente me regreso a ver el video desde el principio disculpa pero no dijiste que tono le pusiste podrías decirme por favor te quedó muy bonito y uniforme el color Ana Loredo por favor ve a la cajita de información ahí vas a encontrar el color otra pregunta muy repetitiva también es de que si en la segunda aplicación de bleach le apliqué el peróxido del 30 y si también en la primera aplicación fue peróxido del 30 y en la segunda aplicación también fue el peróxido del 30 espérenlo muy pronto me piden tutorial de mis cejas chicas este comentario me gustó muchísimo déjense los digo sandy lee dice que buen jale haces mis respetos la primer persona que veo que lo deja chingón a la primera yo quiero que tú me quites el negro sin albur ay mis chicas de verdad que si yo pudiera con gusto lo haría pero aparte de que a lo mejor que estamos muy lejos yo estoy aquí en Estados Unidos también esa pregunta me la hacen mucho que donde vivo pues yo vivo aquí en Estados Unidos también me llegan comentarios que me quieren hacer una oferta para que yo les haga su cabello chicas por favor es que yo les menciono en el video lo hubieran visto completo por favor ahí yo digo muchos detalles yo no lo hago a público yo nada más se lo hago a mi familia a mis amigos más cercanos pero la verdad es que al público no pero tal vez en el futuro no muy lejano pudiera ser que les haga un cambio a alguna de mis seguidoras así es que espérenlo a lo mejor me animo Karen Márquez de verdad lo siento muchísimo dice a mi me mandaron el cabello a la chingada que envidia de mi trabajo dice ay sorry muñeca de verdad lo siento mucho hola como estás donde consigo el polvo decolorante de color azul yo solo encontré el blanco en las tiendas de los chinitos y cual es el mejor porque hay calidades cual me recomiendas muchas gracias chicos la verdad es que no es muy difícil de encontrar el polvo decolorante que yo utilicé yo lo encontré en Sally's Beauty Supplies y me parece que en México también lo hay no estoy segura si también en Canadá y en España pero de todas maneras este polvo decolorante y el peróxido son de venta libre así es que lo pueden conseguir también en el internet también me pregunté que si se pueden aplicar aceite de coco antes de hacerse la decoloración mis chicas también eso se los mencioné al principio del video o durante el video no aplico LolaPlex no aplico aceite de coco no aplico aceite de organ ningún aceite porque si lo aplicaba no llegaba yo a la decoloración que llegué es por eso que no lo apliqué me preguntan también mucho que si se maltrata si se maltrata chicos aunque lo cuidemos mucho mucho si se maltrata el cabello yo no les voy a mentir y también se los mencioné en el video aquí está el de mi hija también otra cosa muy importante antes de que se me olvide les voy también a traer no sé si después de este les voy a traer cómo nos cuidamos el cabello ya sea el de mi hija que es como ustedes pudieron ver es una decoloración extrema cómo se cuidó mi cuñada su cabello también y cómo me lo cuido yo es muy importante cuidarnos el cabello después de una decoloración o de un tinte sin decoloración no importa porque también el tinte aunque no lo decolores también te maltrata tu cabello así es que esperen muy pronto el video de cómo cuidar su cabello otra pregunta muy importante que me hacen y muy repetitiva me dicen que cuánto dejé el bleach en el cabello de la modelo ay chicos de verdad no sé ni cómo explicarles esto pero la verdad es que no hay un tiempo que yo te pueda decir cuánto lo dejé porque miren a mi hija mi hija lo aguanta una hora su primera aplicación si necesita otra aplicación entonces depende cómo vaya agarrando el cabello todo el cabello es diferente puede ser que uno agarre muy rápido puede ser que otros no es por eso que es muy difícil darles tiempos yo nunca les voy a mencionar el tiempo que yo dejé el bleach porque es muy difícil decirles esto pero si quieren saber yo a mi cuñada le dejé su primera aplicación se la dejé como una hora y pasadita porque también el bleach después de una hora pierde la función es por eso que yo durante el proceso se lo estuve activando le abrí el aluminio y le movía el bleach le aplicaba más bleach si lo necesitaba porque hay veces que quedan lunarcitos negros en el cabello ¿por qué? la razón es porque el bleach no tocó ese cabello y es muy importante abrir el aluminio y estarle retocando moviéndoselo y así les dura más el bleach activo si ustedes lo aplican y lo dejan durante una hora el bleach pierde su función muy rápido y yo no yo a mi me gusta estarlo cuidando seguido y estarlo moviendo es por eso también que mi decoloración agarra muy rápido porque a mi me gusta estarlo moviendo tengan mucho cuidado en eso también así es que la primera aplicación le duró pasadito de una hora la segunda aplicación se la dejé también aproximadamente 40 minutos más o menos pero como les digo ustedes no tomen el tiempo ustedes vean cómo va reaccionando su cabello a mi cuñada se lo pude hacer en dos aplicaciones pero ustedes pudieran necesitar dos, tres, cuatro y si se puede hacer el mismo día porque también eso me lo dicen mucho si se pueden hacer más de dos aplicaciones el mismo día claro que si se lo pueden hacer es por eso que es muy importante de aplicación a aplicación estar checando la resistencia de nuestro cabello cada cabello es diferente y depende mucho la resistencia de cada uno otra pregunta muy frecuente es que si mi cuñada traía tinte negro si chicos si traía tinte negro pero yo les comenté les dejé bien claro en el video también que el tinte negro nada más le llegaba por aquí por encima de los hombros ya lo de aquí de la cabeza para arriba es su cabello virgen pero de aquí de encima de los hombros para abajo es cabello tinturado simplemente también se lo corté antes de aplicarle el bleach o antes de decolorárselo se lo corté porque ella quería ya su cabello corto eso también me dijeron mucho que yo se lo corté que porque se lo maltrate mucho y no eso no es verdad se lo corté antes de decolorarlo porque no tiene ningún caso de colorarle el cabello completo tan largo que lo tenía y gastar el producto cuando yo le tenía que cortar el cabello o sea no tenía ningún caso haberse lo hecho así es por eso que se lo corté antes de desblecharlo o antes de decolorarlo otra pregunta muy frecuente es de que dicen que si tienen el cabello negro que si se lo pueden estar decolorando que porque han ido al salón de belleza y les dicen que se tienen que esperar por lo menos un año para poderlo decolorar la verdad es que yo no sé si es porque yo sea muy aventada en hacer mi trabajo o también es porque tengo la confianza de que es mi familia y yo les dejo bien claro si traen el cabello negro y lo quieren desblechado yo se los hago con muchísimo gusto pero como les digo si se les va a maltratar un poquito y claro que también se puede hacer no tienes que esperar un año para hacerlo tú lo decoloraste ahorita o quedó seco porque no vamos a no vamos a esperar a que nuestro cabello se haga ligas porque eso ya cuando tu cabello se hace ligas eso es un desastre total no vamos a esperar a que el cabello se nos haga ligas tú te aplicas tres veces el decolorante y si tu cabello ya se secó demasiado ok espérate un tiempecito hidrátatelo diario hidrátatelo todos los días hidrátalo 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 yo pienso que en dos meses ya puedes volverle a aplicar decolorante otra vez para poder llegar al nivel que tú quieres me preguntan mucho que si este procedimiento se puede hacer en un cabello que trae tinte café si se puede hacer chicos yo como les digo nada más tengan mucha paciencia para poder hacer este trabajo a mi me encanta hacer este trabajo es por eso la paciencia que tengo yo y me gusta mucho mi sobrina tiene el cabello café entonces mañana yo empiezo a hacerle el procedimiento porque ella quiere un color platinado imagínense lo trae café y lo quiere platinado mañana empiezo a grabarles ese tutorial y esperenlo muy pronto porque de un cabello castaño café se nos va a ir a un platinado aquí es donde me dicen cuánto tiempo le llevo la primera decoloración como les digo yo no les puedo decir el tiempo por favor yo lo único que les puedo encargar mucho es de que cuando se estén aplicando el decolorante estén checándose su cabello porque obviamente primero tenemos que empezar de abajo para arriba entonces mientras llegamos acá arriba en esta parte de aquí el de abajo ya está en proceso ese cabello es el que tenemos que estar checando muy seguido para que no se nos vaya a quemar y no se nos vaya a hacer ligas que es muy importante nunca vayan a esperar a que su cabello se les haga ligas no sé si me esté dando a explicar lo que es ligas pero el cabello cuando ya está muy quemado si tú lo estiras el cabello se estira como si fuera una liga nunca vayas a esperar a ese momento mac mac dice yo me hago eso y me quedo pelona con lo finito que tengo el cabello dice mi pelo es de mírame y no me toques pues como les digo yo el cabello que voy a hacer mañana es muy finito muy finito teniendo los cuidados necesarios claro que se puede hacer me preguntan muchísimo que color de tinte traigo yo chicos yo me voy a hacer mi cabello porque ya necesito retocármelo ya tengo muchísima cana yo soy muy canosa esperenlo muy pronto ahí les voy a decir que color utilizo también me dicen que color recomiendo a las personas que tienen canas y que ya son mayores de 40 años porque no quieren un cambio extremo como el de mi cuñada pues miren el cabello canoso les queda muchísimo el color que traigo yo por ejemplo y esta técnica de los mechoncitos porque disimula mucho la cana es por eso que lo voy a hacer para que las personas que tengan canas y quieran este color de cabello ya lo van a tener aquí en mi canal para las chicas que dicen que su cabello les queda naranja y que aunque se ponga en el shampoo morado no se les quita lo naranja es muy importante decirles que si el cabello les queda naranja es porque necesita de coloración si tu cabello es naranja aunque tú le apliques el tinte que contenga subtonos cenizos o subtonos azules o subtonos morados no se te va a quitar lo naranja nada más se te va a hacer un poquito café de naranja pasa a café ¿por qué? porque no lo tienes suficientemente decolorado para poder es por eso que si quieres llegar a este tono que yo le hice a mi cuñada tienes que decolorarlo a lo máximo porque si no no te va a quedar la pregunta mucho que me vuelven a hacer es de que dicen que como se pueden sacar el color de tinte que traen chicos por favor primero remuevanse el color que traen para que puedan empezar la decoloración hay productos en las tiendas donde venden todo lo de que es belleza pueden encontrar vienen cajitas como si fueran tintes pero dice removedor de color ustedes pueden hacerlo una semana o dos semanas yo les recomiendo dos semanas antes de que empiecen la decoloración háganse el lavado de color es mucho más fácil para poder llegar a una decoloración bonita eso es lo que voy a hacer con mi sobrina mañana y también se puede hacer con el bleach simplemente el bleach se tiene que usar más líquido eso es todo lo que se tiene que hacer dicen que si esto es una tortura capilar la verdad es que no es por eso que yo dejo una pulgada antes de llegar al cuero cabelludo para que tu cuero cabelludo no se maltrate ya cuando tengas la decoloración que tú quieres entonces ya es cuando tú lo aplicas al cuero cabelludo y créeme que lo agarra muy rápido y no es necesario llegar a la tortura que me mencionas me preguntan que cuánto más o menos se gasta en este procedimiento híjole la verdad es que no sé pero créeme que te sale menos de la mitad de lo que gastas en un salón de belleza también me preguntan que si esta decoloración les ayuda para aplicar un color morado o un color rojo la verdad es que sí pero no tienen que llegar a esta decoloración extrema no tienen que llegar a que el cabello se les haga tan blanco por ejemplo si ustedes se quieren aplicar por ejemplo baby pink o un moradito lila o un azul cielo muy bajito si necesitan decolorárselo a este nivel pero si quieren aplicarse un color burgundy o un color rojo o un color morado más oscuro no necesitan llegar a este nivel decolórenselo aunque les quede naranja de todas maneras les van a agarrar esos colores pero como les digo si quieren los colores pastel vamos a ponerle más claro los colores pastel a eso sí necesitan una decoloración extrema para que les quede un color muy hermoso y uniforme dicen que donde trabajo para venir conmigo la verdad es que yo no trabajo chicas simplemente lo hago aquí en mi casa a toda mi familia y amigos Jenny M.K me gustó mucho eso se puede hacer si mi última decoloración fue hace cuatro meses y lo tengo delgado si tu decoloración fue hace cuatro meses y tú te lo hidrataste si sientes que tu cabello está fuerte claro que sí puedes hacerte otra decoloración también me preguntan mucho que de dónde soy yo vengo de raíces mexicanas soy guanajuatense pero vivo en Estados Unidos me dicen cuántas decoloraciones se pueden hacer en un día pues es depende de tu cabello como sea de resistente para las decoloraciones estas preguntas que me hacen aquí yo las expliqué en el video pero como ustedes no lo vieron completo es por eso que ustedes no se dan cuenta lo único que no di fue el color del tinte pero el color del tinte como digo se los dejé en la cajita de información métanse en la cajita de información ahí van a encontrar todo ay que linda dicen que me vaya a vivir a Argentina para que les haga su cabello me piden muchos consejos de que dicen que si se hacen este procedimiento que si su cabello no se les va a maltratar chicos es muy difícil darles un consejo cuando uno no conoce el tipo de cabello que tienes es que es muy difícil poderte dar un consejo es por eso que yo no les contesto estos mensajes yo no te puedo decir si hazte lo tu cabello te aguanta porque yo no se el tipo de cabello que tengas y el cuidado que vayas a tener cuando lo apliques eso es muy importante de verdad no se me molesten si yo no les contesto su pregunta la cual me están diciendo aquí de que si se pueden hacer tal procedimiento que si su cabello va a aguantar que si su cabello no se va a maltratar si tu vas a un salón de belleza y te ven tu cabello ellos si te pueden decir ok y tu cabello si aguanta lo vamos a cuidar lo más que se pueda para que no se te maltrate pero yo no les puedo decir eso porque yo no los estoy mirando dice jimena jiménez dice como es posible es decir yo tengo el cabello castaño claro y a mi no se me decolora el cabello aunque me tarde horas en decolorarlo es por eso que les digo que yo no puedo contestarles eso un cabello castaño claro para mi si es posible decolorarlo el procedimiento que yo voy a hacer mañana trae un castaño claro y ahí van a poder ver que si se puede decolorar janet mancera dice gracias a dios di con usted señora todo muy detallado me encanta hace tres semanas fui al salón hacerme un tono rojo morado muy padre pues cual fue mi sorpresa que no me quedo así como lo pedí me quedo oscuro volví a ir y me dijeron que igual que coraje tanto que me cobraron para nada ahora quiero un tono rubio blanco pero lo quiero hacer yo en casa lo siento mucho hermosa que no te quedó el cabello como tú quisiste pero hay veces que pasan estas cosas muchísimas gracias nieves brito dice te felicito tu trabajo es de gran ayuda para mí estoy comenzando en esto eres mi maestra gracias y éxito en todo lo que hagas bendiciones y más talento muchísimas gracias bendiciones para ti también y muchísimo éxito en tu carrera que si se puede hacer en un cabello teñido de negro si, si se puede hacer pero con calma tal vez no te quede en la primera segunda y tercera vez pero si vas paso a paso y no te desesperas claro que llegarás a este tono el comentario dice Nina B acabo de decolorármelo pero me quedó muy mal algo salpicado y con muchas partes negras como no encontré antes tu video quería preguntarte ¿puedo intentarlo de nuevo mañana? ahora que he visto como lo haces me parece que podré lograrlo el video es genial explica súper bien ya me suscribí ay muchísimas gracias Ana la verdad es que si puedes intentarlo de nuevo si tu cabello quedó fuerte si aguanta otra decoloración claro que si lo puedes hacer esos lunares negros te quedaron por lo mismo de que cuando estaba el bleach activo no cubrió lo suficiente el cabello es por eso que es muy importante volverle a pasar más bleach y mover el cabello en los aluminios y así te va a agarrar una tonalidad parejita la verdad es que yo no quiero darles palabras como homogénea y que la jodida porque yo no soy así si yo hablo así a mi déjenme hablar así mientras me entiendan la cosa está bien Mayte Chávez Rico dice tienes razón con el aceite de coco no baja igual la decoloración les digo es mejor que se lo hidraten después de la decoloración a hidratarlo durante la decoloración porque la decoloración no les va a llegar al nivel que uno quiere por lo mismo de que contiene aceititos y toda esa cosa así es que no les va a llegar a ese nivel pero yo les recomiendo mucho que se lo hidraten después de la decoloración es que la verdad es que no quiero hacer este video tan largo tengo muchísimas preguntas no sé si ya contesté las más más importantes que me preguntan mucho si a alguno de ustedes no les contesté su duda su pregunta por favor me la dejan en los comentarios y voy a tratar de contestarles lo más que pueda espero que les haya servido este video y si tú es primera vez que me estás viendo te invito a que te suscribas y que seas parte de mi familia hermosa recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el próximo video bye bye bye